¿Tus papás te dejaban dibujar las paredes de tu cuarto? A Mr. Doodle sí, y su sueño siempre fue llenar su casa de garabatos, y eso hizo. Pasó los últimos dos años llenando su casa de Inglaterra, tanto afuera como adentro, de garabatos, y lo documentó en este video. Usó 900 litros de pintura blanca, 400 latas de pintura negra para el exterior, y 2.300 marcadores negros para hacer todos estos garabatos. Pintó todo, literal todo, hasta la tostadora y el acolchado. La casa está valuada en un millón y medio de dólares, y vive ahí él con su esposa y su perro. Y personalmente me parece un trabajo tremendo, increíble, pero no sé si me daría mucha paz vivir en esa casa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vivirían ahí? Los leo.